Gente como están, yo soy Daikon y hoy les traigo la serie de noticias recientes sobre sus artistas favoritos. El día de hoy hablaremos de Bizarrap, Tiago, Litila, Paulo Londra, Alan Gómez, Callejero Fino y más. Recuerda que en descripción están los minutos a cada noticia por si deseas ir directamente a lo que más te interesa. Ya comenzamos. Con la ayuda de Inteligencia Artificial, una persona creó la Bizarrap Music Session de Eminem. Este fue el resultado. Escúchalo y dime qué te parece. Aquí en pantalla tienen la cuenta del responsable de esta creación. Se dedica a subir contenido sobre música. Entre nosotros, Remix de Tiago, Litila, Niki Nicole y María Becerra ha llegado a los 200 millones de streams en la plataforma de Spotify. Por su parte en YouTube cuenta con más de 300 millones de visualizaciones. Y como dato adicional, la canción está nominada a Remix del Año en premios Lo Nuestro. Nena Maldición de Paulo Londra y Lenny Tavares cumplió 5 años desde su lanzamiento el pasado 29 de enero. A día de hoy, el videoclip en YouTube cuenta con más de 1.170 millones de reproducciones. Es la canción más exitosa del cantante en esta plataforma. En una reciente presentación, Alan Gómez tiró el adelanto de su próxima canción con Callejero Fino, la cual es una colaboración internacional ya que participa Javielo y aparentemente otro artista que aún no está confirmado. La fecha de lanzamiento está destinada para este próximo 8 de febrero. Así como Alan Gómez tiró un adelanto de lo próximo con Callejero Fino, el paper también lo hizo pero desde Uruguay. Esta canción saldrá el 16 de febrero. La producción está a cargo de Alan Gómez. El día de ayer, Bitguan compartió el siguiente video. A través de su cuenta en Instagram, donde al final se escucha la voz de FMK. De momento se desconocen los detalles de este anuncio, no se sabe si será una colaboración o un tema en solitario. Pero al parecer tiene algo que ver con Duki, ya que él reposteó el video a través de sus historias en Instagram. Hace unos días, Caleb Dimasi compartió una serie de videos a través de su cuenta en Instagram hablando sobre cómo se sentía. Y es que al parecer, luego de estar inactivo algunos meses, su regreso con No te me derritas no fue como él esperaba. Les dejo los videos y me despido de ustedes. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Les vengo a contar y hablarles como Callej, como persona. Y decirles que estoy pasando por un momento en el cual yo no estoy bien. Por consecuencias que pasaron, por personas que estaban en mi vida, ya no están, amigos, lo que sea, todo. Y estoy pasando por un momento difícil, así que nada, si ven que yo no estoy muy presente en las historias, sino en el estilo buena onda como siempre. Es que, bueno, todos los artistas pasamos por este momento. Y nada, estuve trabajando mucho, metiéndome mucho en los proyectos y por ahí no son los resultados que yo esperaba. Pero no voy a bajar el brazo nunca porque así fue como lo logré. Y nada, estoy muy sensible, muy impulsivo con las cosas que hago, por ahí borro todo. Pero nada, me gusta que ustedes también sepan cómo estoy y que sepan que los necesito ahí dándome fuerza para poder seguir adelante. Y ojo, acá yo no me vengo a hacer pobrecito, no vengo a llorar la carta de nada. Solamente vengo a contarle a ustedes, a mis seguidores, que son la gente que realmente yo le importo cómo me siento. Porque últimamente por ahí desaparezco, no su historia. Antes les decía todos los días unas buenas tardes, unos buenos días, y últimamente no lo estoy haciendo. Y ya saben que yo conecto mucho con ustedes a través de mis historias. Saben que si me piden una foto, nunca en mi vida le voy a negar una foto a un seguidor mío, un fanático mío. Mil personas que vienen y me saludan y me abrazan y yo me dejo todo porque soy todo gracias a ustedes. Pero nada, por eso, como soy todo gracias a ustedes, también quería decirles cómo me siento últimamente. De que, como les dije, estoy muy enfocado y por ahí yo espero más de lo que puede suceder. Así que... Bueno, ya saben, música mía van a tener para rato, voy a estar menos activo por acá. Ya saben, me gustó ser transparente con ustedes y contarles cómo me siento realmente. Así que nada, como les dije, les deseo un buen año para ustedes. Salud, amor y dinero, que nunca falte. Lo amo. Cuiden a su familia. Un saludo.